Johnson. El veredicto es el último resultado de una serie de miles de demandas presentadas contra Johnson. Según el abogado de las víctimas, Mark Lanier, un jurado de seis hombres y seis mujeres en Street, Lewis, Missouri, Centro, falló a favor de las mujeres luego de un juicio de seis semanas y ocho horas de discusiones. El monto se compone de 550 millones de dólares de compensación y más de 4.100 millones en sanciones punitivas. Las demandantes aseguraron que el uso del talco para su higiene personal les había generado cáncer en los ovarios. Por más de 40 años Johnson. La compañía señaló estar profundamente decepcionada con el veredicto. El resultado del veredicto, que otorgó exactamente la misma cantidad a todas las demandantes independientemente de sus datos individuales y las diferencias en la ley, refleja que la evidencia en el caso fue simplemente aplastada por el perjuicio de este tipo de procedimiento, añadió. La compañía negó la presencia en sus talcos de asbesto o que causaran cáncer en los ovarios y prometió apelar la decisión. Una fibra mineral de amplio uso comercial, el asbesto está vedado en gran parte del mundo desde finales de los años 90 por su toxicidad y por ser potencialmente cancerígeno. Una corte de apelaciones de los ángeles desestimó en octubre una condena a pagar 417 millones de dólares contra J. Contexto de la noticia